Lo que ha sido la primera particular, el año pasado fue gol contra el Caribe, hay una especie de mini-revancha este año, personal, solamente por ti. Y otra pregunta, toda esa presión que ejerció, que ejerció a fabricar el Caracas al que no habrá dado resultado y que te está bateando nuevamente. Bueno, personalmente no hay nada, la pelota es la pelota. Lo que pasó el año pasado, ellos se lo merecen y ellos quedaron campeones y me quito la gorra para ellos. Pero este año es un año nuevo, una serie nueva, no es una serie corta, es una serie de siete juegos que cualquier cosa puede pasar. A la segunda pregunta, depresión, yo le voy a decir esto como lo dije yo el año pasado, mi papá siempre me ha dicho a mí, presión es un hombre sin confianza, yo tengo mucha confianza en el equipo. Hablábamos con el monstruo durante la celebración y él nos decía, bueno, lo de Onsworth vamos a esperar después de la sustitución. ¿Hay algo nuevo con Onsworth? No, no, yo... Si hablamos de Onsworth ahora yo no es justo, porque el equipo que tenemos aquí y lo que están aquí es lo que estoy concentrado en prepararme los otros, prepararme mi equipo para ganarle el terreno. Gracias. Gracias a ti. Gracias, gracias. Gracias.